Bueno, pero ahora sí, música de tensión. Es más, de tiburón, comadres, porque este tema se está hablando a nivel mundial. ¿Qué pasó con la princesa? En este informe que les traemos, de todo se ha dicho. Desde que tuvo supuesta y alegadamente un aborto, fue la información que les dimos el día de ayer. Ayer. Desde que estuvo ella muy enferma y habían dicho que se había ido de este mundo, por todo lo que les vamos a presentar también a continuación de los dobles y los fotomontajes que se haya estado manejando. Sí, así como usted escucha, fotomontajes poniendo a Kate donde no está al lado del príncipe. ¿Qué está sucediendo? En la información que hoy te presentamos se está hablando que hasta la princesa habría estado en coma. Adelante. La princesa Kate, futura reina consorte de Inglaterra, ha sido blanco de especulaciones y teorías conspirativas desde que ingresó en el hospital para someterse a una operación abdominal. Según investigaciones de la prensa española, asegura que la princesa sufre una grave enfermedad que la tendría en coma sin poder realizar sus necesidades básicas y enfrentando una crisis matrimonial. A esto se le suma la polémica de la foto de Kate, que manipuló y para calmar la controversia se dejó ver junto a su marido saliendo de un coche de los terrenos del castillo de Windsor. Pero más tarde fue comprobado por fotógrafos profesionales que se trató de un nuevo montaje. Llevado por la oleada de sospechas en torno a la desaparición de Kate, un gesto que cobra especial relevancia, coincide con la reaparición en escena de Rose Hanbury, la amiga a la que algunas conspiraciones culpan de ser la tercera en discordia en este triángulo amoros. Rose, en la supuesta amante del príncipe Guillermo, sospechosa de la desaparición de la princesa Kate. Recordemos que desde el 22 de marzo del 2019, The Sun, el tabloide, publicó un artículo contando que Kate se peleó con su amiga Rose Hanbury y quería que William la echara de su grupo social. La causa había sido una infidelidad del príncipe William con Rose. El periodista británico Jill Corren también confirmó que sí, es una infidelidad y que todo el mundo sabe sobre esto. La noticia de última hora, una fuente real le dijo al tabloide Hughes Weekly que el personal superior de Kate no ha podido verla ni hablar con ella y ni siquiera sabían sobre su cirugía hasta que se anunció, por lo que los tomó por sorpresa. Añadiendo que solo unas pocas personas saben lo que realmente está pasando y guardan silencio. Por lo tanto, secretismo y silencio. Transparencia es lo que pide la ciudadanía británica, a gritos en una controversia que ha abierto informativos y han aceptado titulares. Ha sido un punto de inflexión para los medios del Reino Unido, que ahora sí se hacen todas las preguntas abiertamente y quieren respuestas. ¡Yamín! Comadres, a continuación que continúe la música de Tiburón, porque les vamos a presentar un video que supuestamente han tratado de hacer ver como si estuviesen juntos el príncipe William con Kate. Este video nos hemos podido dar cuenta que es un montaje. Nosotros desafortunadamente intentamos pasarles el video. No pasó prueba. Exactamente, pero sí la fotografía. Adelante, por favor. Aquí ustedes pueden ver en este, miren, esta es la foto que supuestamente está corriendo, que es un video. Bueno, esto nos hemos percatado que se trata de un montaje. O sea, sería el segundo, la foto y ahora esto. O sea, es terrible, ¿no? Como si él fuera en el carro con ella. Y esta fotografía la tomaron de un evento donde se puede ver ahí a lo lejos que está el pasto verde. O sea, que nada que ver que ellos fueron captados juntos. La quieren mantener viva, entonces, como si estuviera viva. Bueno, está viva, pero... Pero al lado de él, punto. Al lado de él. Si estuviera al lado de él. Yo, la verdad, no puedo creer que sean tan diabólicos en hacernos creer cosas que no son, Elisa. Yo, a mí me da miedo esta gente reptiliana. Ay, tú, cuando no crees en los marcianos, pero sí. No, pero no son normales. O sea, cuando tenemos a Maussan, estás así todo escéptico, pero sí crecen en los reptilianos. Dicen que la reina era un reptil. Y que, ¿sí o no? Ay, Dios. Hay video donde se ve que son reptilianos. ¿Sabes por qué? Porque los caballos le tenían miedo a la reina. Si la señora se la pasa de toda la vida montando caballos... Pero cuando los caballos la veían... Y va a los establos. Es un reptil. Y decía, aquí, Dios. No se la pasa. ¿No viste la corona que se la pasa a ella en su cuadra y todo el tiempo montando caballos? Claro que sí. Y esos caballos también eran reptilianos. Pero los caballos normales le tenían miedo a la reina. No, nada más aquí a este. La Olivia Collins le está respondiendo a Ivonne Montero. Esta guerra de actrices viene hace rato. Hubo Ivonne, hace poquito, le contestó en redes sociales. La otra habló en la mesa caliente. Vamos a ver qué le responde ahora. Guerra de actrices. No tengo que aclararle a nadie cómo sucedieron las cosas. Porque yo soy una persona que lo dice de fecho. No por atrás. Y dime de qué hablas y de qué careces, ¿no? Esto se lo hizo a su favor, esto y todo. Porque, pues, ella quiere hacerlo. Está bien. No me importa. Yo soy aquí. Los productores, actores, directores, compañeros técnicos saben el profesionalismo que yo tengo. Entonces, no tengo que aclarar. Oye, ahora que está colgando de tu fama, Olivia. ¿Se está colgando de tu fama? No sé. Yo respeto las carreras de todos. Yo creo que, de verdad, honestamente, todos tenemos una carrera. Yo no minimizo la carrera de nadie. Está colgando de mí. Simplemente que esté enojada. Aclarar que ella fue, que me dijo, que ahora... Me parece de un nivel muy bajo. Che, ¿por qué se están peleando? Actrices grandes ya, señoras de la actuación. Qué vergüenza, Lisa. El mundo está para atrás. Se pelean todas. Se dan cuenta, compañeras, desde que abrimos el programa Puro Escándalo. Puro pelea. Y pura situación legal o dime si directas. Fíjense, lo de Chuponcito, ¿no? Y luego estas extensionistas. Luego Laura Zapata peleándose con Lucía Méndez. Luego... Adela con Giovanni. O sea, imagínense, como madres. Qué feo. No nos gustan chismes, no like. Puro chisme cachetón, como madres. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.